Muy bien, mis corazones, el día de hoy, día jueves, vamos a trabajar en el área de matemáticas. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar en el área de matemáticas, pero primero, mis corazones, vamos a saludarnos, ¿sí? Como todos los días, tenemos que saludarnos. Voy a compartir aquí la pantallita para empezar nuestra canción del saludo. ¿Recuerdas la canción que cantábamos? ¿Recuerdas la canción que cantábamos un saludo de capitán, un saludo de elefante? Vamos a cantarla para recordarla, ¿ya? Todos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Juntos los nuevos! ¡Nos vamos todos a presentar! ¡Nuestra forma que en seguida aprenderemos a saludar! Un saludo de apache, un saludo de capital, un saludo de elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, ¡Vamos! 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 ¡ Un saludo de capital, un saludo del elefante, un saludo de muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa al bebé, y una vuelta al bebé. Muy bien, muy bien. Excelente, mis corazones. Entonces, ya nos hemos presentado, hemos hecho diversas presentaciones, ¿no? Si miren, un saludo como apache, luego un saludado como capitán. Interesante, también hemos hecho un saludo. Muy bien, con los ojos también. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar. Por favor, todos presten atención. Bien, se están conectando. Excelente, chicos. Aquí tengo mis corazones, los ojos tienen que estar apagados porque no me pueden escuchar. Si todos hablamos, no se puede entender. Mire, aquí tengo mi honguito. Recuerda que en la clase pasada también trabajamos con el honguito. Muy bien. Entonces, aquí me vuelvo a colocar y va a venir nuestra amiga Rosita a visitarnos nuevamente. Aquí está mi amiga Rosita. Y mi amiga Rosita, ella quiere, dice, jugar cerca al hongo. Yo la voy a colocar cerca del hongo. Aquí la voy a colocar. Pero Rosita está buscando a su honguito Bobby. ¿Y dónde estará Bobby? Bobby no está cerca. Bobby está lejos. Bobby está lejos del hongo de Rosita. Y Rosita quiere su pelota para jugar con Bobby. Pero la pelota está también lejos. Está lejos al lado de Bobby. Ahora, ¿cómo hacemos para que Bobby llegue a Rosita con la pelota? Vamos a llevarlos cerca. Bobby, vamos con Rosita. Cerca Bobby, cerca. Muy bien. Pero ahora, ¿quién está lejos? La pelota. Tenemos que llevar a la pelota cerca de Bobby y Rosita. Muy bien. Miren, chicos. Hemos trabajado una grabación. Cerca y lejos. Ahora Rosita se va a alejar, se va a ir lejos. Porque Bobby va a lanzar la pelota. Y Rosita tiene que estar lejos para jugar con la pelota. Y la pelota la lanza a Bobby y va a estar lejos de Bobby. Y va a estar cerca de Rosita. Muy bien. Pero ahora vamos a colocarlos a Rosita nuevamente cerca al hongo. ¿Ya? Y cerca a Bobby. Muy bien. Rosita va a estar cerca del hongo. Y cerca de Bobby. Y la pelota la vamos a colocar lejos. Muy bien. Lejos. ¿Ya? Pero, ¿con quién va a jugar? Tiene que jugar con Bobby. Entonces Bobby viene lejos. Bien. Bobby, ahí. Bobby va a lanzarle la pelota a Rosita, que está cerca del hongo, para poder jugar. Muy bien, mis corazones. El día de hoy hemos trabajado cerca y lejos. Vamos a sacar nuestro librito de matemáticas y vamos a trabajar la página número sesenta y nueve. Como todo, vamos a trabajar la página sesenta y nueve. Librito de matemática. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está muy librito. Yo también voy a buscar. Me invito para compartir la pantalla con ustedes. Muy bien. Aquí todos mis corazones. Miren, podemos observar que hay un niño, ¿no? Todos mirando la pantalla, por favor, no se me distraiga. Ahora, podemos observar que hay un niño, la página sesenta y nueve. Vemos que hay un niño en la playa. Ahí ha hecho un castillito de arena. Hay unos barquitos. ¿Sí? ¿Podemos verlo? Muy bien. Ha salido el señor sol ahí en la playa. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora yo voy a pintar, ¿sí? Voy a pintar el barquito que está cerca. Cerca aquí a la orilla, donde está la arena. Cerca. ¿Cuál será el barquito que está cerca? Al niño. ¿Cuál es el barquito que está cerca al niño? Lo voy a pintar. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, Lía. En esa hojita tenemos que trabajar. Muy bien. Vamos a pintar el barquito que está cerca al niño. ¿Cuál es el barquito que está cerca al niño? Muy bien. Lo pintamos. Lo pintas del color que tú desees, tu color favorito. Lo pintas, ¿ya? Muy bien. Puedes pintarlo con tu crayola o puedes pintarlo con tus colores. ¿Bien? Bien. Pintamos el barquito. ¡Ay, no, Léjate! ¿Qué tal? Buenos días, Adrián Sánchez. Estamos trabajando la página número 69 del libro de matemáticas. Pintas y lees. Vamos a pintar el barquito que está cerca del niño. Vamos a pintar el barquito que está cerca del niño. Con tus crayolas o con tu color favorito, ¿ya? Oh, qué bonito es el barquito. Alegría, me ponga el barrio. Todos sus audios, papitas. Tenemos que tener los audios apagados porque todo lo que hay en casita, todo se escucha. ¿Sí? Y las demás familias en las casas también lo pueden escuchar. Bien. Estamos trabajando. Amir, no te puedo ver, mi corazón. No puedo ver a Santiago. No puedo ver a Jordan. Muy bien, Estefano, trabajando. Muy bien. Lilian. Muy bien, Lucas. Luis Anitta Barzola. Excelente. Muy bien. Adrián, a colorear, mi amor. A colorear el barquito que está cerca al niño. ¿Cuál es el barquito que está cerca? Mi niño. ¿Sí? Mi, buenos días. Disculpe, ¿puedo aceptar el otro dispositivo de Amir? Bien. Un poquito. Listo, señora. Bien, muy bien. Ya está, mis gracias. ¿Ya? Continuamos. Excelente. Aquí, mi corazón. Estamos trabajando cerca y lejos, la página 69. Vamos a colorear el barquito que está cerca. Mírame. Mírame. ¿Qué? Mira, ahora sí ya te puedo ver, mi corazón. Ahora, ya he coloreado. ¿Qué voy a hacer? Luego, voy a encerrar con mi plumón al barquito que está lejos. El barquito que está lejos, lo voy a encerrar con un círculo. Voy a encerrar con un círculo al barquito que está lejos, lejos, lejos del niño. El que está lejos del niño lo voy a encerrar con un círculo. Muy bien. Muy bien. El color de tu plumón favorito. ¿Ya? No hay un, no nos indica un color en especial. Tú puedes escoger el color que más te guste. No hay un círculo. No hay un círculo. Tiene. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Continuamos. Ahora, vas a deslozar, mamita te va a ayudar. Vas a deslozar de tu libro de materiales recreativos, S2. ¿Ya? Vas a deslozar los stickers, vas a deslozar los stickers, stickers, S2. De mi libro de materiales recreativos, voy a deslozar los stickers, S2. Mamita, para que lo busquen más rápido en la parte de aquí abajo, del libro de materiales, dicen troqueles, tiene unas pestañitas, dicen stickers, cartulinas. Vamos a buscarlo en esta parte de stickers y buscamos en el curso de matemáticas, S2. Lo vamos a encontrar muy rápido. Aquí. Estos son los que les di. Stickers, matemáticas, y aquí está S2 y dice la página. La página número 69. Muy bien. ¿Qué voy a deslozar ahí? Ya voy a retirar mis stickers. Voy a retirar una pala que el niño juegue en la arena y un balde. Pero la pala la voy a colocar cerca del niño. La pala. La pala. La pala que está aquí. Esta pala la voy a retirar de acá de mi libro y la voy a pegar cerca del niño. Cerca del niño. Muy bien. Cerca. Cerca del niño. Muy bien. Luego voy a retirar el balde. Aquí está el balde. El balde. Y lo voy a colocar lejos. Lejos del niño. El balde lo coloco lejos del niño. Muy bien. El balde lo coloco lejos del niño. Muy bien. Cerca del balde lejos. Muy bien, Lidia. Muy bien. Excelente, Lidia. Muy bien. Carita feliz. Excelente. Muy bien, Lucianita Barzola. Muy bien. Excelente. Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucianita Guaranca. Carita feliz para ustedes. Sí, muy bien. Mírame. Muy bien. Adriano Sánchez. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ya, Lidia. Ahora vamos a trabajar aquí. Y aquí todos, presten atención. Mamá, te he dicho que no tiene colores de azul. Ahora hemos terminado de trabajar la hoja. Vamos a trabajar aquí. Todos observen. Hay que colocar la pelota grande. Vamos a colocar la pelotita grande cerca de Cori. Vamos a colocar la pelotita cerca de Cori. Y la pelotita pequeña la voy a colocar lejos de Cori. Vamos a verificar si está correcto. A ver, todos observando. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a hacer la siguiente. A ver, vamos a colocar la abeja grande cerca del panal. Este es su panal donde ellas hacen su miel. Y yo quiero colocarla cerca del panal. ¿Ahí estará cerca del panal? ¿O estará lejos? Lejos. 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 Ahí. Muy bien. Y luego tengo que colocar la abeja pequeña. Lejos. Lejos. ¿No hay un panal? No hay un panal. No hay un panal. No hay un panal. ¿No hay un panal? ¿No hay un panal? ¿No hay un panal? ¿No hay un panal? Sí. Excelente. Uy, hay unos conejitos, miren. Acá están los conejitos. Voy a colocar el conejito grande en el centro de su abrimiento. Bueno, miren, vamos a hacer madriguera. Ahí viven los conejitos, ahí en ese agujero. Tengo que colocar el conejito grande cerca del agujero. ¿Ahí estará cerca el conejito del agujero? No. No, está lejos. Vamos a acercarlo más a ti. ¿Está cerca? Sí. Uy, sí. Sí. Y también ahora tengo que colocar el conejo pequeño lejos del agujero. Vamos a colocar por acá el conejo. ¿Vale? Vamos a ver la respuesta. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes. Todos, miren, a todos les voy a hacer una pregunta muy fácil. Lo que ustedes saben, ¿ah? ¿Ustedes están cerca o lejos de la misma? Lejos. Lejos. Lejos, ¿no? Lejos. Lejos. ¿Mamá está cerca o está lejos? Lejos. Lejos. Muy bien. ¿Y tu libro de trabajo que estás ahí? ¿Estás cerca? Cerca. 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 ¿Qué no? Muy bien. ¿El libro está lejos? Muy bien. Mamita Adrián, ¿estás cerca o está lejos? Adrián, tu mamá. Sí. Cerca. Muy bien. ¿Lukas? 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 ¿Escuchas? A ver. Yo estoy cerca. Estoy lejos. La bonita, ¿estás cerca o está lejos, Lucas? ¿Escuchas? ¿Estás cerca? Ya. ¿La bonita, si por qué no? ¿Estás cerca o está lejos? ¿Lecas? Lejos. Lucas, prende tu audio. Mi corazón. No te puedo escuchar nunca. No, ¿estás cerca? ¿Estás cerca o está lejos? ¿Estás cerca o está lejos? Cerca. Muy bien. ¿Estás cerca? A ver. Amir. Olvidas. Olvidas. Amir. Bueno. ¡Livera! Amir, tu televisor Te veo ahí, veo tu televisor ¿Está cerca o está lejos? Está cerca Amir, ¿y tu papá está cerca? Mi niño Amir, el papá ¿Está cerca o está lejos? ¿Tu papá está cerca o lejos? ¿Está cerca o lejos? ¿Está cerca o lejos? ¿Está cerca o lejos? ¿A dónde? ¿Lejos? ¿Dónde está, Perú? Está ahí, está trabajando, está muy lejos Muy bien Excelente, ¿es Lucerita o Aranca? ¿Lucerita o Aranca? ¿A ver, con la... 1, 2, 3, 4 ¿Está cerca o está lejos? ¿Está cerca? Está cerca, está dando vueltas Muy bien, cuidado, ¿no? Deja la cuaja de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 13, 14, 14, 15, 17, 20, 15, 20, 20, 21, over Qué corazón Lía 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 La mamita ¿Está cerca o está lejos? ¿Está cerca o está lejos? ¿Está cerca o está lejos? ¿Está cerca o está lejos, la mamita? No lo escucho ¿Cerca está? ¿Sí? ¿Está cerca? ¿Y el abuelito? ¿Tu abuelito está lejos o está cerca, Lía? ¿Limpia? A ti te habla ¿El abuelito está cerca o lejos? Sí Lejos Muy bien, Lía ¿Jadeluana? La abuelita está cerca o está lejos 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 está la abuelita Muy bien Ahora, para las que recién han ingresado Hemos trabajado el día de hoy Cerca y lejos La página 69 ¿Sí? Muy bien Entonces Vamos a concluir Con nuestro tema El día de hoy De cerca y lejos Del curso de matemáticas Nos despedimos Les vuelvo a enviar otro enlace Porque todavía falta realizar más actividades ¿Sí, chicos? Un besito Nos vemos Mis corazones Nos volvemos a conectar